hoy 10 de febrero celebramos a santa escolástica religiosa año 543 era hermana quemela de san benito el santo que fundó la primera comunidad religiosa de occidente nació el año 480 en urcia italia desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superior a de un convento de monjas su hermano dirigía un gran convento para hombres en monte casino y escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte aunque eran hermanos y se amaban mucho sin embargo san benito no iba a visitar a santa escolástica sino una vez cada año pues él era muy mortificado en hacer visitas el día de la visita la pasaban los dos hablando de temas espirituales la última visita pocos días antes de la muerte de la santa fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio era el primer jueves de cuaresma del año 547 una petición respondida escolástica le pidió a san benito que se quedara allí aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de dios pero el santo respondió cómo se te ocurre hermana semejante petición no sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento entonces ella juntó las manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a dios y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que san benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento y la santa le dijo emocionada ves hermano te rogué a ti y no quisiste hacerme caso te rogué a dios y él si atendió mi petición y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de dios y de la vida eterna una paloma blanca benito volvió a su convento de monte casino y a los tres días al asomarse a la ventana de su celda vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo entonces por inspiración divina supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz envió a uno de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había construido para él mismo pocos días después murió también el santo así estos dos hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba mientras sus almas cantaban eternamente las alabanzas de dios en el cielo el trabajo ofrecido por dios es una gran oración san benito santa escolástica ruega por nosotros